Gracias, Presidenta. Buenas tardes, días todavía. Es muy importante tener en cuenta que la facultad para presentar una terna para elegir a las o los candidatos, por llamarlo de alguna manera, a las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, es de la persona titular del Ejecutivo del Estado. Esa facultad que tiene ella y la remite a esta legislatura es con la finalidad de que la misma legislatura elija de entre esas tres personas que hay en cada terna, no para atraer la facultad de querer nombrar a quien se nos dé la gana. De esas tres personas votamos por una que fue presentada por la persona que tiene esa facultad. Hay que tenerlo bien en claro. El espíritu y el fundamento que da origen al modo de votación actual lo tiene el artículo 96 del Reglamento de Gobierno Interior, que dice que las votaciones para elegir personas se hará de manera nominal en la que el diputado o diputada de viva voz desde su curul emitirá su voto a favor de la persona que corresponda. Ahora, hablamos del fundamento, obviamente hoy tenemos un aparato electrónico, sin embargo, en ningún lado dice que se vote a favor o en contra. Desde la terna que nos presenta la persona titular del Ejecutivo, de esas tres debemos elegir a una. No podemos votar en contra, porque el votar en contra quiere decir que no estoy de acuerdo con ninguna persona de la terna que presenta, en este caso la gobernadora. Pareciera que quiero atraer la atención para que yo ponga a quien a mí se me antoje. Ese es por un lado para que quede ya bien claro y no tengamos que ver en cada una de las elecciones que ya vamos a terminar. Y también quiero que queden actas que un diputado específicamente nada más vino, presentó, habló y se salió. También hay que tomar en cuenta que para estar en la sesión y tener la responsabilidad como diputados de mantenernos en ella, asumiendo nuestras propias responsabilidades. Para que se anoten actas que se ausentaron o se ausentó de la sesión. Los expedientes están a disposición de cualquier diputado o diputada. Pueden pedirlos en cualquier momento. Las sesiones de la comisión son públicas. Si alguno de los diputados o diputadas no pertenece a esa comisión, hay mil formas de acceder a los expedientes y conocer a las personas que están propuestas. Se transmite en vivo. Si no estoy, si ya me regresé a mi ciudad, puedo verlo a través de las redes sociales del Congreso. Puedes asistir, puedes pedir la información. Es cuestión de voluntad y no nada más hacer como que no nos informan, hacer como que no tenemos información para poder venir aquí a tener tres minutos de fama y poder despotricar, haciendo en cada sesión un berrinche electoral como lo hemos estado viendo en diferentes casos. Aquí lo importante es que seas o no seas parte de la comisión, la información está disponible. Ahora, asistan a las comisiones, pregunten. Está el cuerpo legislativo, técnico, que pueden tener acceso a toda la información que necesiten para que puedan conocer los currículums de las personas. Eso es en cuanto a lo que comentaron un diputado que, repito, abandonó la sesión, rehuyendo de nuestras responsabilidades. Nuestra facultad en este caso es votar a favor de alguna de las personas que propuso la persona que tiene esa facultad de proponer las ternas. Muchas gracias, es cuanto. Gracias.